Una persona que viajaba en una motocicleta perdió la vida al caer del vehículo en marcha sobre el camellón de la carretera a Colombia en el kilómetro 4 junto al puente del río Pesquería frente a la colonia Las Malvinas. El presunto responsable del accidente escapó del lugar y abandonó el cuerpo en medio de un camellón.